Cuando suena el ritmo me entra la inspiración No le digas locura, pa' mi es una transición Como quisiera vivir en un mundo de ficción Donde el dinero no domina, gobierna el amor Ey, pero eso solo está en mi mente Son sueños de un niño que se esfuma lentamente Tengo que concentrarme en mi realidad Por malas decisiones que ahora tengo que pagar Siempre me harta mi inseguridad Mis emociones no las puedo controlar Saben que cuentan conmigo Pero yo no sé si con ellos podré contar Ay, yes, donde volvemos a empezar La cura de la duda, sé que no te va a gustar Carnal, y no sé si me explico Vive bien feliz, no en líneas de perico Yo, yo, el que quiere se supera Y el que es mediocre, pues solo espera Yo, no soy como quisiera Sin embargo vivo tranqui, la vida no se altera Nunca digo lo que pienso como si no amaneciera Mi vida se resume en entrenar y mi carrera Tengo una madre, hermosa y guerrera Que nunca nos separemos, es lo que más quisiera Y si voy por el oro, yo voy pa' la cima No soy el que más suena, pero el ritmo lo domina Se demuestra en las letras y también en la tarima Estoy más que puesto pa' sonar en cada esquina Y si voy por el oro, yo voy pa' la cima No soy el que más suena, pero el ritmo lo domina Se demuestra en las letras y también en la tarima Estoy más que puesto pa' sonar en cada esquina Lo que tengo, me lo he ganado Todo lo bueno y todo lo malo Por más que no aparente, aún te sigo amando Mi cora decadente, aún no te he olvidado Mis letras son el modo de sacarlo enterrado La música me ayuda a sentirme liberado Me sentí decepcionado de que más había confiado Pero sigo con la vida y olvido el pasado Tú solo sabes lo que has cometido Me siento orgulloso y a veces deprimido Tengo acciones que no van con lo aprendido Reacciones inconclusas de un hombre resentido Mis palabras no las mido y no es mucho lo que pido Solo vivir en paz por lo que ya he vivido Sí, por lo que ya he vivido Solo vivir en paz por lo que ya he vivido Si voy por el oro, yo voy pa' la cima No soy el que más suena, pero el ritmo lo domina Se demuestra en las letras y también en la tarima Estoy más que puesto pa' sonar en cada esquina Si voy por el oro, yo voy pa' la cima No soy el que más suena, pero el ritmo lo domina Se demuestra en las letras y también en la tarima Estoy más que puesto pa' sonar en cada esquina Ey, pa' sonar en cada esquina Yo Ah Esté más que puesto pa' sonar en cada esquina No soy el que más suena, pero el ritmo lo domina No soy el que más suena, pero el ritmo es suena Yo ayuto a los chines no